A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, jarabe de cereza. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca, una bufanda blanca. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le ha dado jarabe de limón, jarabe de limón, jarabe de limón. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas y el médico me ha dicho que yo le haga costillas, que yo le haga costillas, que yo le haga costillas, que yo le haga costillas. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro ya no le pasa nada y el médico le ha dicho que se vuelva la granja, que se vuelva la granja, que se vuelva la granja. Mi burro bueno está, mi burro bueno está. ¡Gracias!